Hola chicos, bienvenidos a este canal. Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero, así que te invito a suscribirte si aún no lo estás. Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video. Si alguna vez viajas a Alemania, es posible que al llegar te des cuenta que estás lejos de aquellas playas tropicales, sol, arena, chicas sin bikini, helado y todo lo que encuentras en esos sitios. Sin embargo, te estás equivocando, pues Alemania también tiene su zona tropical. Sí, aunque no lo creas, existe una isla tropical llamado Tropical Island Resort, ubicado en Brandenburg. De hecho, es el único en todo el viejo continente, con un clima realmente placentero. Tal y como estás viendo en pantalla, aquel depósito o hangar gigantesco que parece estar abandonado, con una dimensión de 365 metros de largo, 213 de ancho y 106 metros de altura, es nada más y nada menos que un lugar paradisíaco, ya que una vez que entras dentro, instantáneamente eres llevado a los trópicos. La temperatura en el exterior normalmente oscila entre los 5 y 15 grados, por lo que poder hacer una escapada a esta isla es realmente sorprendente. Aquel lugar está situado en un antiguo depósito de aviones, y fue comprado por una empresa de Malasia en el año 2003. Desde entonces, se dedica a traer la experiencia tropical al norte de Europa, incluso hasta puedes encontrar flamencos. De hecho, es como estar en una miniselva tropical con árboles y plantas de casi todo el mundo. La temperatura interna se mantiene en unos 25 grados, un clima para estar muy cómodos. Además, puedes alquilar o hacer camping durante la noche si prefieres quedarte por más tiempo. También hay una enorme playa donde puedes nadar por la noche, o simplemente beber una copa con los amigos en los bares que se encuentran en ese lugar. Por otro lado, los niños también cuentan con su propia zona de diversión. Bueno, en realidad, este sitio es gigantesco. Sin dudas, puedes encontrar de todo en muy pocos pasos. Ahora ya sabes, si estás en Europa y no puedes darte el lujo de viajar a países tropicales, existe una isla que ofrece lo mismo, y queda en Alemania. Así que dinos qué opinas acerca de toda esta información. Si te gustó este video, no dudes en darle un pulgar arriba, comentar y compartirlo con los tuyos. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este espacio, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo entero. Mi nombre es Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!